Quédate hasta el final del video. Trabajaremos el boxeo en la media y corta distancia siempre, manteniendo la pierna adelante. De nuestra guardia adentro, del neumático, como consejo, golpes curvos, cambios en las alturas de golpeo, pegar de fuera adentro o viceversa. Venga, pero trabajar, vamos chicos. No tiréis desordenados, tirad con orden, con orden y con tranquilidad. Buscar huecos, cambios de altura. Trabajaremos todas las distancias, manejar el centro del ring. Los desplazamientos con calidad, manejo y control de rival en cuerdas, ataque, defensa, bloqueo, anticipación. En definitiva, no pelear, sino boxear. En definitiva, no pelear. También está puesto en la palma. ¿Qué es lo que van a hacer? En definitiva, qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? En definitiva, en definitiva, si es lo que van a hacer. el trabajo con gomas es muy interesante en el sentido que sin dar opción de huir puedes trabajar las tres distancias más y podéis entrar y salir el boxeo es un trabajo bajo mi punto de vista muy técnico y táctico por supuesto seguiremos boxeando con cambios de altura golpes largos medios cortos y una mano pega una me defiende y trabajar los cambios de altura a buscar los huecos al compañero para stop ahí vamos en este momento ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.